Así que señores y señores, vamos a bailar este tema del grupo Los Chumetones, la cumbia reina Algo novecito de la novecito de nuestra amiga Monse Yair Martínez, la chica de la salsa Vámonos al centro de la pista para ponernos a bailar esa cumbia sabrosa Y dice así Y hasta Toluquita la bella, se va el saludo para Monse Yair Martínez Oye nada más como inicia, tiene ritmo y tiene sabor de cumbia, la cumbia chingona Esto que nos dice, Monse Yair Martínez, la chica de la salsa Tema nuevo disco nuevo, el grupo Los Chumetones, la cumbia reina Y hasta Toluquita la bella, se va el saludo para Monse Yair Martínez Oye el sabor, venga la cumbia Órale, cumbia Oye nada más, Montse La cumbia sabrosa Venga Venga la cumbia Para Lidia Gutiérrez Yair Martínez Para Marell y Nava Oye la cumbia Tema nuevo disco nuevo Con quien Con quien Sonido Tatis Para Karen Martínez Es este ya Para Lidia Para Lidia Para Lidia Para Lidia Hasta San Luis Potosí Oye Oye la cumbia Para el sonido imperial Para el sonido compañer Para el sonido compañero Ellos son los chumetones Para la chica dorada Enedelia La reina cumbia Para el sonido libanés Goza Baita La cumbia sabrosa Oye la cumbia chingona La cumbia perrola Oye nomas Conce Yair La chica de la salsa Para el sonido fastidioso Y el famosísimo Richie Cruz Para la chica dorada Marisla Oye Goza La cumbia perrola Órale Éxito Tras éxito Oye las guitarritas Jorge Tueschi Y los chupetones Hasta Poblita la bella Y la chica de la salsa Monza Yair Martínez Goza Baita La cumbia perrola Ellos son los chupetones Y todo en la tiga de manía Hasta San Luis Podocín Oye nada más que unión Que revierte la consola La reina cumbia La reina cumbia Ajá Tema exclusivo Montse Yair Martínez La chica de la salsa Goza Y goba en el sonido Compañe Goza Rica cumbia Y se va el sabor Y se va la cumbia